¿Qué es la selección de Croacia? En una vacilada, en una lamentación para los asciados que compran boletos carísimos para ver estos estelares del fútbol y que cuando lleguen al estadio los vaqueros de Dallas aquí en esta ciudad estarán sin la presencia de estos hombres. La decisión después de jugar contra Perú del equipo croata de dejar ir a sus equipos de origen a estos futbolistas pues no habla más que de la poca seriedad y del poco profesionalismo que tiene el equipo croata para encarar un compromiso de esta categoría. Es decir, México no le importó. ¿O sí, Dani? ¿Qué pasó? No, para nada. Una auténtica vacilada lo que pasó con los croatas. Bueno, pues aquí estaremos, señores.